Yo soy René de la Vega ¿Qué vas a cantar hoy día? Una canción que yo creo que ni René la... ¿Pero por qué te reíste? No es que es una canción que yo creo que ni él conoce Con suerte está en YouTube Pero búsquenla, se llama Bang, Bang, Bang Ah, pero no tiene ni videos Hoy soy James Bond y voy a rescatar a alguien Perfecto Música René de la Vega con Bang, Bang, Bang Sí, yo estoy en posición, tranquilo, te voy a rescatar No hay problema Soy un paso en el mar La palabra escondida en tu crucidrama Un día en la noche que sueña y te nombra y que te quiere amar Mis manos van por ti, te atraparán ¡Es fácil, dice! Bam, Bam, Bam Te tengo en la mira, mira Un disparo y llego a tu corazón Bam, Bam, Bam Al blanco muro de tu vida Tras la pista del beso Bam, Bam, Bam Te tengo en la mira, mira Un disparo y llego a tu corazón Bam, Bam, Bam Al blanco muro de tu vida Tras la pista del beso Y del amor Oh, llegaron helicópteros Sí, yo estoy en posición Camarita, ven ¿Dónde estás? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Vamos Aquí tengo que rescatar Cámara, ven Come on ¿Dónde estás? ¿Eres tú? ¿Dónde estás? Que no te veo Dice Bam, Bam, Bam Te tengo en la mira, mira Un disparo y llego a tu corazón Bam, Bam, Bam Al blanco muro de tu vida Tras la pista del beso Se la prendieron conmigo Bam, Bam, Bam ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Oh! Sí Cabellera blanca Es Antonio Bam, Bam, Bam Aquí te rescato ¡Lo rescaté! Dice Bam, Bam, Bam Te tengo en la mira, mira Un disparo Conmigo, mira Bam, Bam, Bam Al blanco muro de tu vida Tras la pista ¡Conmigo! Bam, Bam, Bam Te tengo en la mira, mira Un disparo ¡Conmigo! Dice Bam, Bam, Bam Al blanco muro de tu vida Tras la pista del beso Bam, Bam, Bam Buenas noches, Renzo Música René de la Vega René de la Vega ¡Otra no! No pidan otra porque no hay más de René de la Vega ¡Otra no! No hay otra No hay otra No hay más Es que cantos Chica colegiala Chica rica Van y se acabó Sí Entonces yo no sé cómo decirte Renzo Música Que pases todos los avisos de tu música Porque no sé Si pasáis que vaya a cantar Tengo una sorpresa tan linda No, no, no Es que te la vendo muy bien La vendo Tiene una sorpresa extraordinaria Si pasas En serio, te lo juro que sí Si que pasas Si que paso, obviamente Es una persona acústica De chica rica De verdad Yo voy a tocar la guitarra De verdad que sí Te voy a felicitar Por tu personalidad, compadre Y el dominio escénico Y el manejo del público Que tienes Eso independiente René de la Vega O Alex Subago Que emite O Alex Sinte Eso va con tu mojo personal Con tu patrimonio Es muy bueno Más simpático Así que ¿Qué querés que te diga? Pues bang, bang Te felicito Me entretengo mucho contigo, compadre René o Renzo Como quieras Yo creo que René debería estar Súper agradecido De esta perfume que hiciste Porque mostraste Una personalidad Desempaquetada Que normalmente Él era muy Engolado Mantiene la voz impostada Pero hiciste participar A todo el público Le diste video A una canción Que a través de un video Muestra un Un agente secreto Made in Chile Con unos rajos Kitchen De aquella música ¿Por qué no decirlo? Pero creo que hiciste Una gran performance El problema es Que Renzo Que Renzo Es más potente Que René Como cantante Entonces Oye, eso es muy cierto Antonio Sí, claro Es verdad Por eso lo está invitando Con todo respeto Para René de la Vega Yo creo que te limitan Esas cosas Que elegiste un personaje Que lo has humanizado Lo has hecho Muy simpático Pero que tiene Pocas proyecciones De seguir avanzando Pero vende Tu promoción Renzo Instagram Renzo Música Por favor Ahí Eso Ahí Eres tremendamente talentoso Porque la verdad Construir un personaje Que no tiene muchas definiciones No hay una precisión Al cantar Solo como Estas locuras Un poco Sobre el escenario Que las hace muy bien Y le das más vida Al artista Felicitarte Por eso ¿Qué les parecería Una versión acústica De Chica Rica? Fíjate Me quedé pensando Eso me encantaría Escucharlo Está muy buena Voy a tocar guitarra Yo ¿Qué dicen la gente? Quieren escuchar la versión Música chilena Muy bien Renzo o René Si pasas Si sigues avanzando Vamos a escuchar Tu versión acústica De Chica Rica O Chica Linda Un honor Muchas gracias a todos Gracias público Gracias por apoyarme Gracias